muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo la figura del teranodón de gener la de jurassic park series 1 bien como podéis observar esta figura tenía su tiempo es una figura bastante antigua ya que fue de las primeras de gener y bueno deciros que esta figura fue bastante famosa ya que fue el primer teranodón que sacó kenner y bueno y fue y triunfó muchísimo ya que no había ninguna figura antes de gran o don o de cualquier reptil volador y bueno es un icono de la saga también junto con los velociractores y el tiranosaurus rex así que hay que tenerlo muy en cuenta chico la figura presenta unas articulaciones en lo que viene siendo las alas obviamente para poder batir las alas ya que tiene una vino acción una vino acción la cual está en la espalda como podéis observar es un botón el cual si lo pulsamos bueno esta es que está ya demasiado cascada pero fija lo pulsamos y mueve las alas pero claro está al ser tan antigua le cuesta mucho veis ahora sí pero es muy básica y muy primitiva pero bueno es obvio no es una figura que salió hace tanto tiempo pues obvio que sea demasiado primitivo el mecanismo pero claro eso no es recta ese encanto que tiene de que es una figura de tener y que bueno y que eso le hay que ver el acabado que tiene y todos los colores y demás bueno he dicho esto de la dimacción las articulaciones que también posee son las de la boca ya que si le damos a la cresta hacia atrás abre la boca esto se consideraría también otra dimensión por así decirlo pero bueno yo le daba así y fijaos como abre la boca y bueno por dentro no tiene tampoco tiene los detalles de algunas zonas y demás y bueno y fijaos eso que tiene su dimensión y está bastante detallado tiene también las garras estas que son como de una goma muy flexible ya que se pueden doblar pero no mucho se pueden mover fijaos las patas se pueden tener una gran amplitud se puede mover bastante está muy articulada esta figura me encanta es un teranodón precioso tiene muchísimos detalles tiene muchísimas articulaciones y fijaos muy muy chulo bien dicho esto vamos a ver los detalles de pintura ya que interesa y mucho ver cómo está pintada bien por aquí tenéis el jp05 que nos indica obviamente que es oficial de jurassic park y que es la número 5 la figura número 5 bien podéis observar que tiene muy bien esculpido esculpido lo que viene siendo decorado con con el plástico y demás los detalles de las membranas de las alas fijaos las membranas que bien hechas están luego también pues lo que viene siendo todo lo que sería el cartílago los músculos las escamas de las zonas de de los brazos la barriga del teranodón lo que sería la batiga y bueno y fijar también las garras que no se pueden doblar pero bueno quedan muy chulas tan muy bien y luego también fijaos que las patas son de otro color son de un color distinto al de la zona de abajo o sea es como si hubiesen cogido todo el color de esta zona que es grisáceo y lo hubiesen puesto aquí abajo también qué bueno que también le da un toque original no porque las patas son son así más resultó no y está bastante bien y bueno por la parte de arriba pues ya sabéis color gris acentuado digamos un semi completo ya que en esta zona ya hay un cambio de color hay un cambio hacia el azul está azul como más celeste que va hacia las manos bueno la cabeza que ya habéis visto lo bien hecha que está en cuanto a ese cambio que hay no de grisáceo azul celeste luego los ojos que son un color de un color rojo con negro por la de vivir negro y también pues eso partes de arriba que son de nuestro interés pues sería pues los brazos no que están con su relieve y demás y eso y lo que viene siendo pues la columna donde sería la columna y luego hasta la pequeña cola entre comillas que tienen o sea está muy bien muy bien detallada y esto pues claro yo os la recomiendo claro que la recomiendo por supuesto ya que es una figuraza y debería estar en vuestras colecciones si os gusta mucho el vintage o sea como a mí lo que viene siendo la figura antigua de dinosaurio y bueno chicos deciros que esta figura no la vais a encontrar hoy en día en centros comerciales ni tiendas de juguetes podéis encontrarla en tiangui si soy de méxico en wallapop o ebay si también soy de méxico o de otros países como en mi caso y eso pillaron la porque es prácticamente imprescindible en cualquier colección de jurassic park pues nada chicos vamos a pasar a ver la escala aunque ya os digo que está muy bien de escala está muy bien vamos a dejarla en así en esta pose vamos a coger primero unas pequeñas los hermanos coelofisis john coelofisis que obviamente no están a escala pero fijaos fijaos que chulos están los he traído para que veáis como quedan con el teranodon pero voy a sacar obviamente uno que sigue este a escala del teranodon y sacar unos cuantos que no he sacado vale el young t-rex fijaos aquí tenemos a los hermanos coelofisis alterando y el young t-rex fijaos qué buena escala que tiene es que es una figura ya os digo que tiene que estar en vuestras colecciones porque es que preciosa es un teranodon precioso además el color que tiene es simplemente genial o sea fijaos el color que tiene me encanta ese color azul celeste con ese cambio a gris y tal es preciosa a ver si lo voy a dejar ahí y bueno chicos dicho esto vamos a dar por finalizado el vídeo y bueno lo primero de todo daros las gracias por todos los que os estáis suscribiendo al canal y por toda la gente que me está apoyando y bueno deciros eso que si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribíos compartid en redes sociales para que se vaya corriendo la voz de que hay vídeos de dinosaurios y bueno chicos nada más despedidme y deciros que se os quiere mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós